Tal vez me vea obligado a... ¿Me da su palabra de que dejará la montaña, se reconciliará con Dios y con la gente, y vivirá como un ser humano otra vez entre nosotros? Deme usted su mano en señal de aceptación. Comprendo que es usted un hombre bueno, señor cura, pero no puedo hacer lo que me pide. Lo siento mucho, lo siento de veras, pero... Nunca enviaré a Heidi a la escuela y jamás volveré a vivir en ese pueblo. Si esa es a su decisión, lo lamento. Lo lamento por usted. Ahí viene el señor cura. ¿Ya terminaron de hablar? Heidi, dime una cosa. ¿No te sientes muy sola viviendo aquí con tu abuelo? No, ¿por qué? ¿De qué han estado hablando? El abuelo te lo dirá. Hasta la vista, pequeña. ¡Adiós! ¡Adiós! Abuelito, ¿qué te ha dicho el señor cura? ¿Qué es lo que hace un cura, abuelito? ¿Qué es lo que hace un cura que él? ¿Qué es lo que haga? Ayúdame. ¿Los tr tape? Abuelito, ¿puedo ir a ver a la abuela hoy? No, hija. Hoy no. ¿Por qué no? Antes me dijiste que podría ir. ¿Ya se te olvidó? No se me olvidó, pero cambié de opinión. Abuelito, hace mucho tiempo que no voy a ver a la abuela. Blanquita, quédate quieta.